¿Cuál es el río San Antonio? Efectivamente, tuvimos una creciente, ahora en horas de la madrugada, del río San Antonio. Aproximadamente 5 metros ha llegado a Villa Carlos Paz, a raíz de que llovió en la cuenca alta de San Antonio 47 milímetros, 48 en la cuenca media y 35 aproximadamente en la cuenca baja. Aquí en Villa Carlos Paz también ha llovido unos 35, 36 milímetros y eso trajo a pareja de esta creciente que provocó el corte de puentes y de vados de todas las comunas que están al sur y de aquí de Villa Carlos Paz, concretamente el puente de Playas de Oro y el vado El Fantasio. ¿En Los Chorrillos qué altura entró de creciente? Los Chorrillos trajo en el día de hoy un metro diez, convengamos que ya venían crecidos estos ríos de ayer. Los Chorrillos ayer creció un metro veinte, hoy un metro diez y bueno, esto ocasionó el corte del vado de Cabalango que bueno, ahora tiene su puente nuevo y no tiene problemas para transitar. Y el vado de Estancia Vieja que sí, permanecen por el momento cortados. ¿Podemos ver, bueno, que el lago ya está al tope? ¿Se conoce cuál es la cota? Sí, no, le faltan más de dos metros para que esté a nivel de vertedero. La cota en este momento son treinta y cuatro metros con cuarenta centímetros aproximadamente. Y bueno, tenemos conocimiento de que se han abierto unas válvulas al cien por cien y otras al treinta por ciento. Eso lo dispone de la provincia, ¿no es cierto?, para ir regulando el nivel del lago. ¿Se espera alguna otra creciente? Estamos en una alerta hasta horas de la tarde, probablemente ya mañana pase esta alerta y bueno, estamos en contacto permanente con toda la gente de las comunas, trabajando con defensa civil de la provincia, trabajando con la policía de la provincia y con bomberos voluntarios de aquí de Villa Carlos Paz. ¿Hubo que socorrer a vecinos? No, vecinos no tuvimos llamado por lo menos el 103 de pedidos de auxilio. Ayer, perdón, el día sábado, sí hubo una gente que tuvo un problema, que ingresó un poco de agua a la vivienda, pero no tuvimos que evacuarlo, se colaboró con gente de aquí del municipio, pero no fueron de gravedad los incidentes. ¿Cómo se ha planteado en las distintas calles? Digo, sobre todo en Las Heras y Alem. Bueno, ahí tenemos ya dispuesto un protocolo que cada vez que tenemos una alerta, ¿no es cierto?, ponemos inspectores, se corta esa calle a fin de que no quede ningún vehículo y no sea arrastrado tanto motos como autos. A pesar de que tenemos cartelería informando esta situación, hay mucha gente que, bueno, no conoce, turista, y lo deja por ahí el vehículo por muchas horas y, bueno, nosotros en ese caso lo removemos con la grúa o estamos con inspectores en forma permanente informando a la gente. ¿Cuál es el mensaje para los vecinos, García? Bueno, el mensaje es que si vamos a la vera del río para observar a las crecientes, que tengamos cuidados, que no nos acerquemos demasiado, no intenten cruzar un vado porque a veces vayamos o cerramos los vados y hay alguno que no quiere hacer unos metros más y quiere cruzarlo y, bueno, por suerte no se ha dado aquí en la ciudad, pero en otros lugares hemos tenido situaciones de que han llevado autos, ¿no es cierto?, por querer cruzar. Y esta mañana tuvimos, lamentablemente, dos animales, dos caballos que fueron dejados a la vera del río atados con cadenas y con candados y, bueno, tuvimos que romper los candados para poder retirar a estos animales que ya el agua les estaba llegando a las patas y, por, bueno, por alguien inescrupuloso que los ha dejado ahí, gracias a los vecinos que también nos avisaron y que fuimos inmediatamente y rescatamos a estos animales que han quedado secuestrados en corrales municipales.